Este día se implementó el operativo Recreo, con la finalidad de resguardar a los alumnos que regresaron a clases en las entradas y salidas de las diferentes escuelas del municipio de Atlixco, en donde participa Vialidad Municipal, Seguridad Pública, Prevención del Delito y Bomberos. Hablo al respecto Antonio Hernández Pacheco, Secretario de Seguridad Pública. Muy buenos días, gracias. Sí, efectivamente, la Secretaría de Seguridad Pública incrementó precisamente el día de hoy. El operativo, el día de regreso a clases, donde todas las secretarías involucradas en el tema de prevención, pues realizan sus funciones, ¿no? Tanto como Policía Vial, Policía Municipal, Prevención del Delito, Bomberos, están a la expectativa cuidando las entradas y salidas de los estudiantes. Yo, como le comento, cada quien en su ámbito que le corresponde. Vialidad, pues, dando ese acompañamiento en el pase de cruce de peatonales para los niños y padres de familia. Policía preventiva, lo que es prevención, ¿no? Los patrullamientos continuos, ¿sí? Tenemos el acercamiento con los directivos de las escuelas, para cualquier anomalía que vean, que presenten, pues nos hagan el aviso, ¿no? El acompañamiento con el prevención del delito es importante, igual lo hace. Tenemos las carganas por la paz, donde constantemente estamos trabajando con ellos en reportes. De todos los jóvenes que creen en la entrada y salida de sus escuelas, algo le está ocurriendo o quieren prevenir algún incidente, le hablen al prevención del delito. Así mismo mencionó que lo que más se ha registrado durante el ciclo escolar es la prevención del delito, en donde los alumnos eran despojados de sus pertenencias por un grupo de delincuentes a la salida de las escuelas, por lo que reforzaron la seguridad de las mismas. Más que nada afuera, afuera, ya dentro le corresponde la autoridad de la escuela, ¿no? Lo que corresponde a nosotros de afuera es la prevención del delito. Aproximadamente tiene como 15 días que se detuvieron a dos personas, son los que se dedicaban a robarles su teléfono o sus mochilas a los jóvenes estudiantes a base de engaños. Gracias a Dios, por medio de las cámaras, se detecta el vehículo, se sube a la plataforma y cuando ingresa al municipio, pues se detecta y se hace la detención. Efectivamente, robaron a quien el municipio, se fueron a Matamoros, se hizo todo el procedimiento y se pudieron lograr la detención. Entonces, prácticamente, en compañía y en coordinación con la ciudadanía y con padres, familias y maestros, está haciendo el trabajo. Para Columna Noticias, Brenda Jiménez. ¡Gracias!